No es tu amor, mi atriz es mi cantidón Sin embargo mi ternura, tesoro mío Se puede avanzar, mi amarillo por ese amor Porque cuando se alejó, por Dios te juro No está más solo, porque sufrido ya por los dos Porque cuando se alejó, por Dios te juro No está más solo, porque sufrido ya por los dos